La carta que te mandé no tuvo contestación Pienso que me he equivocado al entregarte mi amor Porque el destino es fácil y no lo puedes cambiar Si tu amor ya lo ha perdido, nada ganó con llorar Si tu cariño es de otro, prontito me lo sabes Para no seguir esperando razones de tu piel Yo te quise con el alma y eso tu lo sabes bien Aunque me apropien decirlo, tú a mí me quieres también Si tu cariño es de otro, prontito hazmelo saber Para no seguir esperando razones de tu querer Si tu cariño es de otro, prontito hazmelo saber Para no seguir esperando razones de tu querer Si tu cariño es de otro, prontito hazmelo saber Si tu cariño es de otro, prontito hazmelo saber Para no seguir esperando razones de tu querer Para no seguir enjoying Pues sí, 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 sí